Mundo 360 Amigos de Mundo 360, bienvenidos a una nueva emisión de este espacio a través del venezolano.tv destacando los valores de las personas, destacando el trabajo profesional, los proyectos que se desarrollan y que desde Estados Unidos, en Florida, bueno, estamos proyectando para gran parte del mundo y qué mejor que el programa de hoy que bueno, que vamos a proyectarlo con un producto que está desarrollado e inspirado desde Venezuela para proyectarlo desde Estados Unidos y por eso vamos a conversar con Kerry Saj, que es el CEO de Pure Roast Coffee. Pure Roast. Pure Roast Coffee. Así es, un producto, un café, porque tú probaste el café venezolano, tú visitaste Venezuela, te quedaste en Venezuela, te casaste en Venezuela y ahí sacaste un café venezolano con algunos aditivos que lo mejoraron, ¿no? Es así el producto. Exactamente. Bueno, cuéntenos. Bueno, la historia arrancó de verdad con un roommate mío aquí en Estados Unidos en la universidad, era un venezolano, es un venezolano y nunca había tomado café en mi vida, o sea, por algo, las características malas que existen en el café aquí. Entonces, con el café de él, empezaba a tomar café y ellos... A él le traían café venezolano. Sí, trajo un, yo creo que un imperial, un peñón, algo así. Y entonces, él y yo hicimos mucha amistad y me invitó a Venezuela, fui, gocé todo y después me presentó a una niña, un grupo de niñas. Una amiga. Y una amiga, una amiga. Y bueno, nos enamoraron y nos casamos. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Bueno, eso fue en el año 85. Estamos llegando a 30 años. ¡Wow! Bueno, hay que pensar en eso. Pero la verdad es que detrás de esto, yo soy un agrónomo de profesión, ingeniero de agronomía, y mi especialidad está en el secado de grano. Eso es lo que es un entrenamiento de universidad en California. Y entonces, después que nos casamos, empezaba a trabajar en un proyecto aquí, y el gobierno norteamericano le interesó mucho en la tecnología. Y entonces prepararon un video para promocionar esa tecnología, esta tecnología de secado de grano. Y entonces mandaron a toda la embajada del mundo para ver la presentación de este trabajo. Y quiénes están interesados. Bueno, respondieron tres países. De los tres países, Venezuela fue uno. Y entonces, bueno, entre mi esposa y yo decidimos, bueno, vamos a intentar. En ese momento yo estaba trabajando en una empresa, consultoría de ingeniería. Entonces decidimos ir a... ¿Estabas trabajando acá en ese momento? Acá en Estados Unidos, exacto. Entonces decidimos, bueno, vamos a investigar el proyecto, invitación del Ministerio de Agro y Cría de Venezuela. Llevamos la tecnología, este equipo de secado. Y nos instalaron en un pueblo en Lara, se llama Guarico. Y Guarico es muy cafecultor, es un pueblo de café. Y a través de esta experiencia, los cafecultores y los técnicos en café le quedaron muy bien la tecnología, porque era un diseño hecho para secado a nivel de finca. En vez de una secadora muy grande, era una secadora diseñada para la finca. Y entonces eso cayó bien a los cafecultores. Claro. De eso empezó la historia nuestra. Yo nos mudamos a Venezuela. Los intereses son sumamente altos. Y pasé mucho tiempo con los cafecultores. Y, por supuesto, tomando mucho café con ellos en la mañana, en la madrugada, o sea, todo el tiempo trabajando con la maquinaria. Y fue a través de esta experiencia que el café del cafecultor, tostado por ellos, preparado por ellos, es un sabor, wow, este me quedó buenísimo. Kerry, pero las propiedades de este grano de café, porque tengo entendido por lo que he leído, que son propiedades, hay algunas propiedades diferentes, lo que es un café tradicional al café que tú estás presentando. Pero no es del grano. Ok. Tiene que ver con el tostado. Ah, ok. Porque la magia del café no es el grano verde. O sea, el grano verde no llama... Es el mismo cultivo de café normal. Es el mismo cultivo normal. Ok. Ok, como cualquiera. Es el tostado diferente de los propios cafecultores que preparan ellos mismos. Ahí está un toque diferente. Ahí está la magia. Ahí está la magia, como decimos. ¿Y qué podemos revelar de esa magia? Bueno, la magia tiene que ver... Bueno, lo que de los años me costumbro decir es que tiene que ver con el tiempo, con la temperatura, con la manera de entregar el calor al grano. Como decimos en inglés, it's all in the rest. Es una cosa tradicional, por supuesto, de todos los años que han tostado café los cafecultores. Pero lo que pasa es que con esta manera, esa manera de tostar, nunca se había desarrollado para el comercial. O sea, para llevar al mercado. Y con la tecnología nuestra que trajimos, eso fue más o menos la clave de solucionar ese tranca. Y eso con un grupo de ingenieros allá, del equipo nuestro, empezamos a hacer experimentar. Y logramos un sabor igualito de lo que los cafecultores preparan en su finca. Y eso fue ok. Eso es lo que destacan ustedes como una transferencia de tecnología en la inversa. Entonces, lo que pasa es que queríamos llevarlo para Estados Unidos. Porque yo tenía la idea de que, como dicen allá, un típico grino quiere hacer dinero con este concepto. Entonces, la idea sí, de llevarlo para Estados Unidos. El problema fue cómo traer todo el equipo venezolano para acá, con inmigración y todo. Bueno, logramos, o sea, vencemos ese obstáculo. Y a lo largo, con un buen camino, luchando, logramos un sistema para llevar a California. ¿Qué diferencia tiene este café con un café tradicional americano, un café de Estados Unidos? ¿Cómo es ese proceso del café de Estados Unidos? Primero y principal, empieza con el sabor. El sabor típico, bueno, que un venezolano va a saber por el sabor café natural del país. Pero tiene otras cosas más que un café típico no lleva. Y eso descubrimos después de un rato aquí, que ni siquiera los cafecultores sabían. Resulta que con ese tostado, el café que sale, tienen unos atributos muy diferentes del café típico. Y los dos más importantes es mucho menos ácido. Por eso es menos amargo, es más suave. Y también una alta cantidad de antioxidantes. Y eso no fue a propósito. Nosotros descubrimos estos a través de los consumidores, los clientes nuestros. Algunos que están sufriendo de problemas de astómago. Comentan a nosotros, dicen, mira, ¿qué hacen ustedes al café? Ahora, yo te pregunto, ustedes están en California. Sí, en la planta principal. Ok. Y este café, porque bueno, tú lo estás diciendo, es un café que tiene su sabor, por decirlo de alguna manera, buscando el venezolano. Tiene un, buscando el sabor latino del café. Pero, ¿el americano cómo ha aceptado este café? Bueno, al americano le cae bien, o sea, le gusta la, ¿cómo digo?, suavidad, no, pero como decimos en inglés, smooth. Eso es café con sabor, pero no es el amargo típico. Y lo que, para nosotros, para muchos venezolanos que conozco, a la familia y a todos los demás, que no le cae bien el amargo de café. Que se encuentra de vez en cuando aquí. Bueno, más que de vez en cuando, con frecuencia. Y, este, entonces el americano se adaptó, le gusta. Pero, lo que pasa es que nosotros empezamos con la promoción, más que todo, enfocado al americano, que está aquí. Pero, nosotros descubrimos que había una cantidad de latinos llegando a Estados Unidos buscando un buen café. Buscando un café más o menos parecido al de los argentinos. Exacto. Y, entonces, descubrimos, más que todo, aquí en Florida, que, wow, esto es un mercado nicho que debemos a informar al consumidor. Que existe el producto más del origen, la historia y la calidad, por supuesto. Los atributos de salud, es como un benefit, un beneficio aparte. Pero, el café siempre empieza con su sabor, ¿no? Como un, su disfrute en la mañana, te da un, como nosotros estamos diciendo ahora, bienestar. Cuando tú me dices beneficios de salud, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, de menos ácido y de antioxidante. Ok. Entonces, tienen una parte de salud que, eso es, aparte de lo demás de los cafés. Ahora, yo también tengo que preguntarte, porque estamos hablando de Venezuela y sabemos que el colombiano, Colombia, que es un país vecino y es un país cafetalero también, ¿has tenido ese contacto con el colombiano también para que un colombiano también pueda probar tu café? Bueno, déjeme decir, sin ofender al venezolano y los venezolanos, que mucha de la industria de café en Venezuela viene de Colombia. Había una cantidad de colombianos en Lara, donde nosotros estábamos, y mucha de la parte técnica colombiana que... Es experiencia colombiana. Es experiencia colombiana. Y, por supuesto, es muy parecido. Porque me imagino, bueno, yo no conozco Colombia, yo no he ido a Colombia a las haciendas, pero me imagino, como los cafecultores preparan su café en Venezuela, me imagino es casi igual allá en Colombia. O, de hecho, en los otros países productores de café, que buscan, como tú me imaginas, tú sabes, un buen café en la mañana. Nosotros decimos, es como la experiencia de la panadería. Y esa panadería... Que en Venezuela se va mucho en la mañana a buscar un café con leche en una panadería. Eso para mí fue un encanto en Venezuela. Primero, mi paso fue... ¿Cuántos años estuviste en Venezuela? Bueno, casi, casi cuatro años. ¿Y el español lo aprendiste allá o ya lo he aprendido? No, allá. El chiste mío es que, mira, era un fracaso en idioma de muchacho. Y mi esposa también. Nosotros fuimos corriendo. Ella fue corriendo de su inglés y yo de español, francés, lo que sea. Yo aprendí mi idioma allá, más que todo. Y, bueno, eso es un curso de 30 años. Claro, claro. Pero, para decir que el efecto de la panadería, o sea, eso es lo que estamos traiendo. Es el café que uno... Y ahora, ¿cuál es el paso que viene con tu proyecto, con tu producto? Bueno, nosotros más que todo ahora estamos instalados y distribuidos en supermercados. Estamos en Florida. Ya estás localizado aquí en la Florida. Sí. Estamos en selectas tiendas de las cadenas principales. Publix es la principal cadena. Y también Walmart, Neighborhood Markets tiene, y también Winn-Dixie. Pero estamos en el inicio de esa distribución. Y, de hecho, este proyecto de comunicación y publicidad hacia el consumidor latino va a ayudar mucho. Y le puedo contar que los Publix y las cadenas están superinteresados en atraer el consumidor. En promocionar el producto también. Claro, claro. Entonces... ¿Estás en la Florida y qué otros estados vas a visitar? Por lo menos... Bueno, no, no. Digamos, por lo menos, Texas, Houston, que también hay el latino. Claro. Estamos en distribución nacional en ciertas cadenas como estratégicas. Kroger es una cadena nacional que tiene sucursales en Texas, en Georgia, por supuesto en California, que tiene una populación latina. Todas esas distribuciones están logrando a través de California con estas diferentes cadenas que, bueno, van a ser las encargadas de distribuirlo. ¿O en todo Estados Unidos? No estamos en todo. Claro. No hemos llegado al nivel de Starbucks. Ok. Pero tú sabes que, como yo digo, el tío de mi esposa, we're catching up. Estamos llegando. Y, este... Pero el consumidor de café, y es otra cosa, el latino consume café. El chiste aquí con nosotros es que... Bueno, pero aquí en la Florida vas a tener también, entonces, un compromiso porque aquí tienes el cubano. Entonces, el cubano también tiene otro paladar para el café también. Hay un medio, que es una detalla ya que estamos solucionando, pero yo veo que más que nosotros hablamos del disfrute de este café, eso sobre todo creemos mucho en la calidad, o sea, la cualidad del producto. Pero tú sabes que, a lo largo de la experiencia nuestra y también, cuando estoy diciendo que el consumo de café, yo lo dije a la gente en California, que los públicos aquí quieren hacer las degustaciones, las pruebas de café, en la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Y la gente en California dice, pero eso es una locura. Eso va a ser un fracaso, Kerry. Porque, ¿quién va a tomar café a las 4 de la tarde? Aquí en Florida, sí. Aquí se toma café en la mañana, el mediodía, en la tarde y en la noche. Exactamente. Entonces, ¿qué más quiere con una empresa de café de ese tipo de consumidor? Y la gente ahí dice, wow, ok. No, chévere. Bueno, Kerry, dígale entonces a las personas que nos ven a través de las pantallas de los ensalones de B, ¿por qué tienen que probar tu café? Bueno, quieren que ustedes disfruten el mismo café que toman los cafecultores de Venezuela. ¿Ok? Y esto es. ¿Ok? Es el sabor que te va a caer bien en tu greca. Si tienes una maquinita de espresso o una cafetera normal, esto te va a traer ese mismo sabor. O el sabor que te acostumbra también en la panadería, en tu pueblo allá, o tu ciudad, Sartoracil, Lima de Caracas. Eso es el mismo café. Y entonces, yo lo puedo decir, si puedo hacer una propaganda. Claro que sí. Si entra a Publix, busca nuestra marca, más que todo en el GreenWise section, ok, ahora, porque ellos creen que es un producto natural, y busca este rompetráfico, como nosotros decimos. Una etiqueta. Una etiqueta. Dice Bienestar y Puros por otro lado, ok. Y tenemos dos sabores. El House Blend es más típico de Venezuela, pero también tenemos un tostado oscuro para los grecitos. Kerry, ya últimos minutos. Tuviste algunos años en Venezuela. ¿Qué te parece Venezuela? Bueno, y esto, no pueden saber por lo que es mi cara. Venezuela para mí fue un fit natural, ok, y fue excelente la experiencia. Yo subo y sufro igual que los venezolanos, ok. Gracias por proyectar a Venezuela de la manera que lo estás haciendo a través de tu producto también, porque es un café que está inspirado entonces en Venezuela, en ese sabor venezolano. Muchas gracias a ti, Kerry, también. Y bueno, gracias por compartir la información con nosotros. Amigos, a ustedes, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Hasta una próxima entrega. Y recuerden que estas entrevistas las pueden leer además en el venezolano newspaper. Hasta una próxima entrega. Gracias, amigo.